Bueno, nuevo anuncio por parte de Rusia, de las autoridades, por supuesto, de allí. Tiene que ver con los vuelos que van hacia África. De hecho, anunciaron que van a ampliar los vuelos hacia allá, solo si se les confirma y se les asegura de que no serán retenidos. Por supuesto, el anuncio pronunciado este jueves por el director de Rosaviazia, la Agencia de Aviación Civil de Rusia, Alexander Neratko, se da en la antesala de la esperada cumbre que se lleva a cabo entre Rusia y África, en la ciudad rusa de San Petersburgo, y que podría cambiar el rumbo de otros acuerdos a los que se podrían llegar. Así las cosas, entonces, el funcionario ruso anunció que las compañías aéreas de su país ampliarán sus vuelos a África si es que cuentan con las garantías suficientes para asegurarse de que sus aviones no serán retenidos en los países de destino. Rusia actualmente cuenta con una flota de 1.666 aviones de pasajeros, número suficiente, ¿no? No solo para atender las rutas actuales, sino también para poder desarrollar nuevas, incluidas África. Eso fue lo que dijo Neratko al intervenir en el Foro Económico y Humanitario que se celebra en San Petersburgo en el marco de la segunda cumbre Rusia-África. Al mismo tiempo, también subrayó que las compañías aéreas rusas necesitan garantías de que sus aeronaves no serán detenidas o arrestadas en el territorio del continente y que también recibirán mantenimiento y combustible. Actualmente, las compañías rusas efectúan vuelos a solo 24 países, dos de ellos son africanos. Hablamos de Egipto, entre otros que según, bueno, Neratko, ahí han dado las garantías solicitadas. Y es por eso que, bueno, pretenden seguir ampliando los vuelos, otras rutas, pero que se cumplan las garantías que se piden.